Aquí estamos llegando al parque de Chapalito, uno de los parques que está situado al sur de la ciudad de Pasto, hacia la salida de Ipiales. Aquí estamos llegando a observar estos bonitos paisajes, y vamos a hacerle un recorrido. Aquí se encuentra una cancha de voleibol, donde los que vienen aquí al parque nos vienen a hacer deporte, a jugar el voleibol. Aquí en esta parte viene bastante gente, también queda cerca al sector de la Panamericana, la vía que va a Ipiales. Y bueno, aquí es donde se encuentran muchos juegos recreativos, donde los niños, los adultos vienen a recrearse, más principalmente los domingos, donde vienen aquí a descansar, vienen aquí a darse un rato de recreo, como decir, a divertirse. Es un sector muy bonito. Aquí este parque recreativo, que es el parque Chapalito. Aquí también se encuentra un río que baja del centro del parque. Un río también muy bonito. Aquí también creo que hay cuestiones de trucha para pescar. donde hacen pasear las mascotas. Aquí hay una mascotita muy bonita, a ver, aquí está, que se encuentra. Bueno, también aquí se encuentra variedad de comidas, con platos de aquí, de nuestra región, de pasto. Es como frito, las empanadas, el café con las deliciosas arepas de maíz, de todo lo que aquí se encuentra, en este sector. También aquí hay más canchas deportivas, por acá, donde vienen a jugar fútbol, vienen a jugar básquetbol, miren allá que están jugando. Esto es acá lo que se viene a mirar, acá en el parque Chapalito. Algo bonito, algo precioso. Bueno, sí, amigos, nosotros estamos aquí dándonos un paseo, y haciendo un recorrido, haciendo un recorrido, mirando este bello y bonito sector, este sitio recreativo, aquí como es el parque Chapalito. Bueno, y vamos a seguir mostrándoles más en este video. Mira, aquí se encuentra el delicioso pechón hornado, o marrano, puerco hornado, como le llaman. Mira la cantidad de platos de nuestra región. Aquí también me los deliciosos dulces que aquí preparan de varias clases, varios sabores, digamos. Mira, esto tan delicioso que se mira. Aquí la gente que está comiendo los choclos. Aquí, amigos, esto es muy bonito, muy, muy, muy recreativo. Algo que se, de venirse a darse, su, su rato de recreación. Aquí también hay agua limpia, agua fresquita para bañarse. Mira, este bonito río. Bueno, llegamos también acá, donde hay otro juego recreativo, donde los adultos vienen a divertirse, me imagino, este de la famosa montaña rusa. ¡Suscríbete al canal! a tomar un pequeño descanso mientras hemos recorrido un poco y estamos aquí en este potrero que hay potreros para respirar, para descansar y aquí donde están jugando, recreándose un poco, las personas también están por ahí, también descansando. Bueno y después iremos a recoger más. Aquí estoy con mi compañera, la que me hace la grabación. ¿Está cansada? Un poco. Bueno, ahora nos vamos a ir a dar otro recorrido más por aquí, mostrando más de lo bonito que aquí se ve. Y bueno, aquí donde estamos recorriendo estos bonitos lugares que se encuentran aquí. Aquí, amigos, es bonito para venirse a descansar, a venirse a dormir. Es posible a dormir, ven estas alfombras verdes que se ve. Ahí muy suave, ven. Esos potreros. Ahora que está haciendo sol abrigado, es muy bonito para descansar. Bueno, y ahora por aquí vamos cogiendo por este camino que se va por medio árboles con forma de un bosque. Por aquí vamos caminando, por aquí para adentro. Aquí es bonito para venirse a pasear, para venirse a descansar, como yo les digo, venirse a recrearse. En fin de semana, a fin de semana, en la semana, los días festivos. Lo demás es los días como domingos, es muy lindo esto, aquí en Irina Heistler. También se encuentra aquí una especie de máquinas que hay por acá, es de sectores muy grande. Bueno, aquí ya estamos saliendo a la puerta principal a donde hemos terminado el rumbo de los ríos que le hemos hecho a acá, por parte con un familiar chapalí. Entonces ya hemos salido y ahora vamos a salir ya por aquí. Ya hemos recorrido un poco, ya hemos hecho desconocer algo de lo que por aquí se encuentra. Ya vendremos otro día a recorrer algo más que se nos quedó de mostrarles en este video. Ah, también aquí les voy a mostrar donde bajan los carros que vienen de la ciudad de Ipiales. Aquí es donde viene la Panamericana, que viene de la ciudad de Ipiales, donde queda situado el parque recreativo con familiar chapalí. Bueno amigos, ya los espero en otra aventura y ahí suscríbanse a mi canal y apóyeme con un like. Gracias. Gracias. Gracias.